El Buda Karita El Buda Karita, dice de Buda El Bhagavad Gita, dice, así como un hombre abandona la ropa gastada y adquiere otras nuevas, así cuando el cuerpo se desgasta, uno nuevo es adquirido por el sí mismo, que vive en el interior. Como tantas otras veces, George Gurdjieff nos ofrece un punto de vista sorprendente. Él dijo, lo que puede ser llamado el cuerpo astral se obtiene por medio de la fusión, es decir, por medio del trabajo interior y una lucha terriblemente difícil. El hombre no nace con él y solo muy pocos hombres pueden adquirir un cuerpo astral. Si éste se forma, se puede seguir viviendo después de la muerte del cuerpo físico y puede volver a nacer en otro cuerpo físico, esto es reencarnación. Si no vuelve a nacer en el transcurso del tiempo, también muere, no es inmortal, pero puede vivir mucho tiempo después de la muerte del cuerpo físico.